Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro te queda bonito Si tú me lo dieras, yo me hiciera rica Si tú me lo dieras Si tú me lo dieras Pasa por mi lado, haciéndome cuadre Pasa por mi lado, haciéndome cuadre Si yo me muero, tú eres la culpable Si yo me muero, tú eres la culpable Y tú eres la culpable Si yo me muero Me dijo Isabela desde que llegó Me dijo Isabela desde que llegó Este fue el merengue A mí me gustó Este fue el merengue A mí me gustó Y a mí me gustó Se fue el merengue Suéreme esa caja, hermanoel Y a mí me gustó Gracias.